Yo podría perdonarte una última vez Te amaría aún sin saber si has sido fiel Tal vez tú lo harías también Porque nunca nos hizo falta Demostrar la lealtad, te deseo en cada carta Aun sabiendo que no estás, por si quieres volver Por si quieres volver Perdóname también, si alguna vez me he equivocado Si no te supe comprender, ni ver tus ojos desgarrados Aquí estaré, por si quieres volver He visitado a tu familia, tus amigos no han cambiado Gabriel siempre me pregunta, si todo esto ha mejorado Tú no lo sabes, pero te pienso a diario Porque nunca nos hizo falta Demostrar la lealtad, te deseo en cada carta Aun sabiendo que no estás, por si quieres volver Por si quieres volver Perdóname también, si alguna vez me he equivocado Si no te supe comprender, ni ver tus ojos desgarrados Aquí estaré, por si quieres volver Y te extraño Y te extraño Hasta decir Demostrar la lealtad, te deseo en cada carta Aun sabiendo que no estás, por si quieres volver Por si quieres volver Por si quieres volver Ya te supe comprender Tire Arte O Tire Y